En este momento quiero informar a la comunidad tumaqueña que contamos con unas coberturas de vacunación contra COVID-19 del 41%. La idea es poder llegar al menos al 60% de las coberturas de vacunación para poder realizar nuestros eventos, festividades en el municipio de Tumaco. Si no alcanzamos el 60% de vacunación, no podremos tener carnavales de Tumaco. Invitamos a toda la comunidad tumaqueña a acercarse a los puntos de vacunación, que tenemos puntos fijos en este momento en la Inmaculada y en el Nuevo Horizonte, en el Centro Hospital Divino Niño. También vamos a tener unos puntos móviles en los diferentes barrios. El 16 y el 17 estaremos en el Nuevo Milenio. El 20 y el 21 estaremos en la Avenida La Playa. Son puntos móviles que van a estar en estas localidades. El 22 y el 23 estaremos en la localidad de Esporcol vacunando contra COVID-19. El 27 hasta el 29 de diciembre estaremos en la Ciudadela, en el barrio Nuevo Horizonte, vacunando contra COVID-19. La población, por favor, estar atenta cuando lleguen los puntos de vacunación a estas zonas para poder recibir su inmunización. Decirles y reiterarles nuevamente que si no alcanzamos el 60% de vacunación, Tumaco no podrá tener carnavales en febrero. Informarle a la comunidad tumaqueña que es exigencia, mediante decreto 1408 del 2021, presentar el carnet de vacunación en todos los eventos masivos. Informarle a todos los dueños de los establecimientos comerciales, de bares, de gastrobares, de discotecas, que por favor, en la entrada de sus establecimientos, exijan el carnet de vacunación, según el decreto 1408 del Ministerio del Interior. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.